Yelida, ven acá, acércate. ¿Qué pasó contigo? Que veo que hay un juidero, que tú todavía te sigues jalando los moños con esta muchacha. ¿Qué es lo que pasa, Yelida? Ven, acércate, ven, echa por acá. Para que me eche el cuento bien echadito. Cuerpo del deseo, acérquese, venga. Bueno, hasta que tú tengas problemas con ella. ¿Que tú vayas para dónde? ¿Cómo así? Yelida, ¿qué es lo que está pasando con Amelia Alcándara? No, es que yo no he tenido, señores, buenas tardes nuevamente. No he tenido ningún problema con Amelia. Para nada, al contrario. Yo entiendo que es una vulgar provocación de parte de ella. Y lamentablemente llega un momento que uno tiene que poner un stop. ¿Y llegó ese momento? ¿Ya pusiste el stop? Claro, claro. ¿De qué manera hiciste ese stop? ¿Le dijiste dos o tres cosas? No, es lo que pienso hacer, René. ¿Cómo lo vas a hacer? No te lo voy a decir aquí, pero sí, porque ya estoy cansada. ¿Estás cansada? Hastiada y harta. ¿Hastiada? Y harta. ¿Pero vas a hacer un stop quizás legal, quizás mediático? ¿Vas a buscar algún mediador que llegue ahí y converse con ella y la aconseje? Sí, yo pienso que la mejor forma es hacerlo de manera personal. ¿Personal? Sí. ¿Pacífica? Depende cómo se desenvuelva la situación. ¿O sea que tú vas dispuesta a todo? Bueno, cada quien tiene el derecho de hacerse respetar. ¿Y es cierto esto? O sea, ¿te estás trabajando ya a nivel personal? ¿Te molesta tanto? Sí, claro. A cualquier ser humano que lo estén atacando de manera consecutiva, claro que sí. Llega un momento que tú te sientes cansado y hastiado. ¿Pero no crees quizás que ahora quizás es el momento donde has recibido tu parte de lo que tú como...? No, 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 yo tengo un trabajo, lo que pasa es que lo de ella es ya personal. ¿Es personal? Claro que sí. ¿Y a qué se debe ser ese pleito personal? Eso quisiera yo que ella me lo dijera de manera personal. ¿Algún tema quizás amoroso? Puede ser, ¿quién sabe? Uno nunca sabe lo que está pensando el otro. ¿Alguna competencia quizás de celos, envidia, de egos? Lo que sí sé, René, que personalmente a lo mejor ella lo diga. Quizás sea que ella aspira a tener el cuerpo del deseo y no lo tiene. No sé, no sé, porque no sé lo que está pensando Amelia en este momento, pero vuelvo y te repito, tiene que parar ya. ¿Lo has consensuado en tu círculo familiar de amistades y qué te dicen ellos? Mira, no te metes en eso, muchacha. También, también. O dale su golpe, sí, jalán a los cabellos. No, 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 también hay mucha persona que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Correcto. Está cansada. ¿Cuándo será ese evento? No, 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 tranquilo, que en cualquier momento, porque de verdad te lo digo, hay que poner un stop. ¿Va a ser allá en la emisora? Quién sabe. Señores, queríamos tratar este tema porque no sabemos lo que está pasando aquí, pero ojalá y que todo se termine sin llegar a ningún tema violento, agresivo, ni mucho menos. Vaya, vaya de una vez a nuestra cuenta de Instagram, se habla espanol7 y vote por su favorita de las 3, 4 o 5, 2, 3 y 5. Vaya, vaya de una vez a nuestra cuenta de Instagram, se habla de la emisora,